¿Avanza el debate en la Comisión Occidental del Metro en el Congreso de la República? ¿Qué detalles se conocen, Camilo? La línea de televidentes, pues a esta hora avanza un debate en la Comisión Occidental del Metro aquí en el Congreso de la República. Por eso ahora nos encontramos con la representante que sitúa este debate y pues también que entregar a esas conclusiones que han salido del mismo. Muy buenos días, representante. Bueno, cuéntenos sobre esas conclusiones que se han dado, dentro de eso también los retrasos que se han generado en algunos obras de la colección o las alimentadoras del Metro. Cuéntenos sobre eso. Bueno, esta es una comisión que tiene el Congreso de la República precisamente para hacer una supervisión al cronograma de la obra del Metro de Bogotá. Una obra muy importante para los bogotanos y no es la obra más importante para el país. Y pues las conclusiones que sacamos de esta comisión hoy que citamos son muy lamentables porque hoy esperábamos que se conociera ese informe técnico por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros donde pues la ANI contrató pues una asesoría por parte de la sociedad donde pues aparentemente aquí lo que se pretende es entregar el informe técnico sobre la viabilidad de cambiar el trazado de la línea de la primera línea del Metro. Hoy no pudimos conocer ese informe. Ellos dicen que hay una cláusula de confidencialidad y que están consolidando la información de un informe que se entregó en diciembre. Y pues aquí lo que queda claro es que pues ante el principio, a los principios de contratación estatal que son la transparencia, la publicidad y tratándose de recursos públicos pues esto es un informe que deberíamos de conocer con transparencia todos los bogotanos y todos los colombianos. Entonces esperamos, le estamos dando a la ANI ocho días más para consolidar esa información y lo que pretendemos es citar en una semana y que se puedan conocer con toda la transparencia del caso qué es lo que está pretendiendo el gobierno nacional con la línea del Metro. Aquí hay un contrato que no se puede modificar en su objeto y es muy importante que hoy que está aquí haciendo presencia la Junta Directiva del Metro Bogotá sepan cuáles son las implicaciones jurídicas y financieras que tendría esta decisión. Bueno, ustedes escuchan, esa es una de las conclusiones que ha salido, también se han entregado detalles sobre cómo avanzan esas obras de las obras alimentadoras de la primera línea del Metro donde pues el director del IDU ha manifestado que se presenta un retraso mayor al 50% en muchos de estos puntos de obras y además también las circunstancias que se vienen presentando con los retrasos de la primera línea del Metro. Por ahora es toda la información, continúen con más en City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.